Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y me lo hacemos, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo que es todo desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y me lo hacemos, y saco con buena gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y los parceros y las parceras, vamos, vamos, esta es la que hay papá, y los parceras, vamos, esta es la que hay papá, Es que suena Tú sabes que es lo mejor que suena